Vamos a ver el Evita mañana, como mínimo. Lo voy a saludar al doctor Carlos Rodríguez. Un gusto, Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué dices? Bien. Un día agitado. Un día agitado, sí. Recién decía que estábamos con una especie de disonancia cognitiva viendo esto. Le pido una impresión. Estábamos viendo el escenario ahí montado en Plaza de Mayo, una celebración fastuosa, como si hubiera en la Argentina algo para festejar. Y esto lo linkeo con lo estrictamente económico, Carlos. Usted conoció el peronismo de los 90 y ahora se presenta como asesor de un candidato que lo reivindica, pero el que está de salida, este peronismo tomado por el kirchnerismo, deja una herencia económica. ¿Cómo la caracterizaría usted? Bueno, va a ser difícil de salir de esta herencia, obviamente. Tengo 76 años. Nací en el primer año de Perón, si no me equivoco, y todavía sigo con los peronistas. Dios me libre. Son un virus. Son peor que el virus famoso este, ¿no? El COVID. Es difícil sacárselo de encima. Pero yo tomaría esto del 25 de mayo, el festejo en la plaza, como una despedida a Cristina. Seamos optimistas. Entonces, despidámosla con un gran acto. ¿Por qué acepta, además que lo conoce, yo sé, por qué usted y Roque Fernández aceptan asesorar a Javier Milei? Cuando vinimos, dejamos nuestros puestos. Nosotros teníamos, bueno, yo tenía una posición permanente, lo que se llama Tenior en la Universidad de Columbia, tenía residencia, la llamada Green Card. Así es. Vivía en Manhattan. Y un día recibí una carta ofreciéndome un puesto en un centro de investigaciones que se iba a hacer en la Argentina, que se iba a llamar SEMA, y decidí largar todo y venirme. Así nomás, no me preguntes por qué. Ese centro, y lo mismo pasó con Roque, que tenía un trabajo en el Fondo Monetario Internacional. Éramos dos mocosos, debíamos tener 28 años, algo así. Y casi no nos conocíamos, nos conocimos en el SEMA. Y éramos los únicos investigadores, junto con Pedro Pó, que ya falleció. Así es, el expresidente, primer presidente del Banco Central de Carlos Menem. Exactamente. Tenemos mucho que ver con la convertibilidad nosotros, sí señor. Y nuestro objetivo era hacer que la Argentina tuviera una economía del primer mundo, a través de enseñar las ideas económicas que sabíamos nosotros, que eran las de Chicago, por supuesto. No se hablaba de los Chicago Boys en ese momento. Se empezó a hablar por Martínez de Oz, que en realidad no era ni Chicago ni Boy, era un abogado. Pero bueno, eran las ideas de libre mercado, de integración al mundo, de que las deudas se pagan, de que el comercio es bueno, del comercio libre. Carlos. Y estuvimos 45 años con eso, y ahora mi ley las está vendiendo. O sea, nos integramos naturalmente, porque son las mismas ideas que tuvimos 45 años sin lograr que se impongan, y mi ley está logrando venderlas políticamente. Venderlas políticamente, es decir, que una parte de la sociedad las tome, no necesariamente significa que se pueda implementar. Usted sabe, y Roque Fernández saben, de lo que cuesta o de lo que significa la implementación de un programa de estabilidad, de un cambio de moneda, etc. Por eso es llamativo y le pregunto directamente, la dolarización que propone Javier Miley, ¿es posible en este contexto económico de la Argentina y político? Tanto como lo fue la convertibilidad. Todo lo que el ser humano hace lo puede deshacer. Todo lo que nosotros hicimos en los 90 fue deshecho. Hay que ir para adelante, eso es la vida. Mi ley es un paso más adelante, cada vez hay más gente convencida. Ahora estamos entrando en la matanza, viejo. Eso en los 90 era una imposibilidad, y sin embargo pasó. En su momento el Sogaray logró entrar en los barrios pobres con sus ideas. Es cuestión de seguir intentando, hay que seguir intentando. Cuanto más meten la pata los peronistas, más le dan lugar a nuestras ideas para que entren. Dígame, dígame. Y bueno, es cuestión de seguir intentando, no creer que es la última vez y vamos a ganar y triunfar para siempre, y los vamos a convertir y bautizar en el liberalismo y en el mercado. Carlos, ¿en qué se parecen la propuesta de mi ley con la convertibilidad? Esto para la gente, ya que usted dice, mi ley logró que una parte de la gente compre, él vende y mucha gente compra. Y lo que el argentino conoce, si no lo conocen los jóvenes, lo saben por sus padres, es el único de estabilidad de 10 años que tuvimos en el pasado reciente. ¿En qué se parecen? Bueno, la propuesta de mi ley exactamente no existe. Él ha dicho que hay varias propuestas, por lo menos tres ha mencionado. Es usar el dólar, es reconocer que el dólar es una moneda de cambio que los argentinos la tienen, la usan como medio de valor, la usan como medio de cambio y la tienen en su colchón. O sea que lo primero es sacarla de los colchones, que salga de los colchones, que deje de ser un delito tener dólares. No somos narcos los que tenemos dólares. Son millones de argentinos que tienen dólares escondidos para que la DGI no se la robe y lo usen los políticos para financiar su campaña. Hay que despenalizar el dólar. Son 300.000 millones de dólares que tenemos versus un equivalente en pesos al día de hoy de 40.000 millones. 40 versus 300.000 millones de dólares. Acá tenemos la cola moviendo al perro. Y a eso la gente ya de entrada lo llaman dolarizar. Vio lo que contestaron los políticos, ¿no? Cuando los que pasan aquí también por todos los canales criticando la dolarización de mi ley por inaplicable, dicen el dólar se iría a 2.000, el dólar se iría a 7.000, plantean la tasa de convertibilidad con el dólar y dicen que la gente compra la propuesta de mi ley porque cree que si hoy gana, no sé, 100.000 pesos, van a creer que van a ganar 100.000 dólares. Entonces que están siendo engañados por esa propuesta. Sí, no, yo quiero ser educado. Son pavadas simplemente. El Banco Central, ellos están convencidos en una definición diferente de convertibilidad. Mi idea de convertibilidad es que los argentinos somos ricos en dólares. Tenemos 300.000 millones. Lo que ellos comparan convertibilidad es rescatar todos los pesos que hay en circulación con los pocos mil millones de dólares que tiene el Banco Central. No, la convertibilidad yo la comparo con los 300.000 millones de dólares que tenemos en los colchones. Están escondidos por la ley penal económica. Corríjame, profesor Rodríguez, si lo entiendo. Los economistas y algunos políticos que critican la propuesta de mi ley es porque piensan que la propuesta es colectar todos los pesos y los pocos dólares que tenemos y establecer una paridad. Usted dice, la propuesta es atraer los dólares que están afuera y con esos dólares... Y dejarlos circular. Dejarlos circular. Pero para eso... Dejarlos circular. Para eso hace falta confianza, Carlos. Para eso hace falta un verdadero programa económico que genere confianza. Y político. Bueno, en eso estamos. Recién empieza la campaña. Por lo menos acá ya hay candidatos a presidente, a vicepresidente, que son dos personas conocidas. Se ha terminado el problema de las internas. Y ahora estamos, Roque y yo, tratando de ayudar un poco y clarificar los temas. Lo que pasa es que no hay tiempo. Pero le aclaro una cosa. Los políticos que están circulando, yo lo veo en el canal de ustedes, no quieren criticar la propuesta de convertibilidad de mi ley. Quieren criticar a mi ley. Quieren el puesto de mi ley. Pongámoslo claro para no confundir a la gente. Juntan las dos cosas. Entonces critican todo. Está bien. Carlos, me interesa mucho. Hay algo que no quiero que se me escape. Usted dijo, el plan de dolarización no existe como tal. O sea, no hay un papel, un paper escrito con un manual de instrucciones. Lo que hay son por lo menos tres ideas acerca de cómo se implementaría. ¿Es así? Sí, señor. Si querés, te lo aclaro. Bueno, una idea es dejar circular los dólares que hay. Y el peso, bueno, se verá con el peso que se hace. Pero que hay dólares de sobra. Y los pesos son un poquitito. Y van a ser muchos más poquitos en diciembre. Hay que ver cuánto nos deja el mercado de pesos a fin de año. ¿Cuántos pesos quedan? Hemos visto tantas licuaciones en la vida, ¿no es cierto? Sobre todo en años electorales. ¿Y cuánto nos deja masa? Bueno. Si es que hay masa. Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? Para llevar adelante ese proceso de estabilización y cambio monetario, ¿hace falta una licuación? Yo no sé. Bueno, una cosa es pedirle a mi ley que la haga, o al ministro de Economía de mi ley, o al asesor de mi ley, que soy yo. Pero yo creo que la va a hacer el mercado solo. Son los argentinos los que... Los mismos argentinos que tienen 300 mil dólares en el colchón tienen 40 mil millones de equivalente en pesos que no los quieren. Y lo están licuando, por eso hay inflación. Porque no quieren los pesos. O sea, la licuación del peso se está... No somos nosotros. No es mi ley, no es la libertad avanza. Es el pueblo. Son los argentinos los que licúan los pesos. Hoy el argentino repudia su propia moneda. El argentino no quiere su propia moneda. Y le quiero aclarar otra cosa más. Desde 1881 hasta 1970 existió una sola unidad monetaria en la Argentina que se llamaba el peso moneda nacional. El mismo, la misma unidad monetaria. 1881 a 1970. El Banco Central recién se creó en el medio en 1935. Antes de 1935 teníamos el mismo peso. El mismo peso que tenía hasta 1970. Y no había Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que había vida, había precios y había peso antes del Banco Central. Se podía vivir. Había patria. Acláreme. Había Argentina. Está muy bien, Carlos. Antes del Banco Central. O sea que también va a haber vida y va a haber precios. Y va a haber Argentina después que no haya Banco Central. Ahí está. Ahora, usted me lo mencionó a Pedro Pou. Yo lo recuerdo claramente. La propuesta de mi ley de cerrar el Banco Central, dinamitar el Banco Central, le parece tan alocada como sus pelos al viento. Pero usted y Roque Fernández transitaron 10 años con una administración del Banco Central. ¿Por qué cree que es factible dejar de tener Banco Central? Es factible de la misma manera que antes de 1935 no había Banco Central y había moneda y había Argentina y nos iba mucho mejor que ahora. Y teníamos un patrón oro en esa época, entre paréntesis. Pero la mayoría de los países... Si teníamos patria y teníamos constitución y teníamos la misma constitución, la del 53, sin Banco Central. Lo que pasa es que se le ocurrió a Previs y a los desarrollistas crear un Banco Central y lo inventaron y tardaron unos cuantos años hasta hacer pelota a la moneda. Bueno, pero, por ejemplo, le voy a decir, Uruguay... Pero teníamos moneda sin Banco Central. Se puede tener moneda sin Banco Central. Pero también se puede tener estabilidad con Banco Central. Perú, Chile... Sí, las dos cosas son compatibles. Por eso es que Milei le dice que hay muchas alternativas a la dolarización. Estados Unidos tiene la Reserva Federal y tiene dólares. Bueno, ok. Es una alternativa. Le voy a hacer una pregunta en esta dialéctica. ¿Es posible que, de acuerdo al tipo de dolarización que se... Supongamos que gana Milei, que se plantee... ¿El Banco Central sigue existiendo bajo determinadas condiciones? Yo haría un museo de la hiperinflación, pero bueno. Hay ciertas funciones del Banco Central. Por ejemplo, la supervisión bancaria, que son indelegables. Tienen que estar. Ah, ok. O sea, podríamos tener un Banco Central con otro objetivo, con otras funciones. Con otro nombre. La supervisión bancaria puede ser una oficina, dependiente del Ministerio de Economía, o oficina de supervisión bancaria. Quiero ir a masa. Seguro bancario, seguro de depósito, hay un montón de cosas, de funciones que tiene el Banco Central, más allá de la maquinita. Ok, ok. Quiero ir a masa, pero si me permite, antes le pido a mi compañero Javi Lanari, ¿cómo cerraron los mercados hoy, hablando del Banco Central, las reservas? Bueno, el Banco Central volvió a comprar dólares en el día de hoy, Pablo. Fueron 111 millones de dólares. En lo que va de mayo, compró 307 millones de dólares. Es una cifra muy baja para un mes de mayo. El dato del día, te diría que es el dólar soja, Pablo, porque aportó en el día de hoy 332 millones de dólares. Esto tiene que ver con que se acerca la fecha del cierre. Viene un fin de semana largo. Muchos productores se anticiparon. Hay que ver si hay un dólar soja 4 a 400 pesos, como lo están marcando. Lo concreto es que fue el récord de esta tercera edición. Volvió a subir el dólar blue, Pablo. Está subiendo todos los días 493 pesos. Esto ya está por encima del dólar turista, que está en 490 pesos. Y el riesgo país en casi 2.600 puntos. Hábleme de masa. Le hago esta última pregunta, Carlos. Hábleme de masa. Esta es la foto última de masa, la de hoy. ¿Cómo sigue esto? De masa. ¿Cómo sigue? Está complicado, masa. Yo no entiendo para qué quiere ser presidente, masa. Porque está creando, está alimentando la Granada. O sea, la Granada se está convirtiendo en un misil. Y quiere ser presidente para recibirlo él. Yo no lo entiendo, te juro. Porque a lo mejor no está seguro de que finalmente termine siendo él. ¿Hay alguna racionalidad en lo que está haciendo en este momento el equipo económico? Están pateando todo para adelante, para el 20-24. Lo que yo veo es que no están haciendo ningún ajuste estructural. Ustedes vieron que Millet, por ejemplo, habla de ajustes de primera, segunda y tercera generación. Ojalá llegue por lo menos la segunda. Pero a Menem lo pararon antes. La clase dominante argentina no quiere de verdad los ajustes. Esa es la realidad. Ahí va, ahí va. ¿Usted cree que Millet se torna peligroso para el sistema? Y cuando digo para el sistema, digo el establishment argentino. Sí, lo digo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el establishment que ha sobrevivido la Argentina está acostumbrada a vivir en esta Argentina. En la Argentina del dólar blue, en la Argentina del proteccionismo, cada uno tiene su nicho. Entonces son todos muy liberales, mercado abierto, viva Estados Unidos, de la boca para afuera. Pero cada uno tiene su nicho. Y cuando vos le vas a tocar el nicho te dice, ah no, pero toca los sindicatos. Ah no, pero bajame los impuestos. Ah no, pero sacame la brecha cambiaria. Ah no, pero los políticos cuestan mucho. O como decía Macri, en la mía no, a la mía no me la toques, solía decir Macri. Es la realidad, es la realidad. Yo he visto a los mercados comerse crudo a Martínez de Ossi, comerse crudo a Cavallo. Los he visto. Se dan vuelta, se da vuelta al campo, se da vuelta a la unión industrial. Se dan vuelta. Al principio están todos muy felices porque les sacaste las retenciones, porque les unificaste los cambios. Y después les abrís el crédito internacional, quieren que les abras el crédito internacional y les saquen los impuestos del campo. Pero después, una vez que se endeudaron, una vez que se endeudaron y les sacaste los impuestos, te dicen, bueno, ahora devalúa, devalúa que no quiero pagar. Esa es la triste realidad. ¿Por qué no se lo llevaron puesto a Massa o al gobierno de Alberto Fernández de los mercados? ¿Y por qué el Fondo Monetario casi es un perrito faldero? Están ganando guita como locos. Están ganando guita como locos. No tengo números, no soy consultor económico, entonces no tengo números para darte. Pero por lo que estoy viendo, parece que el Banco Central está vendiendo dólares como locos, a lo locos. ¿Estamos importando más que nunca? ¿Estamos importando o estamos regalando dólares? Con la excusa de que son importaciones. ¿Es verdad que se está importando o están saliendo dólares a 230 pesos a lo bestia, como nunca han salido antes? ¿Dólares de los aboristas? No son importaciones, sino en el papel figuran como importaciones. Y alguien se está llevando la guita. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque acá dicen que no hay importaciones, que no hay insumos, que no hay nada, y resulta que están saliendo dólares que da miedo. A 230 pesos. En otra época se llamaba vaciamiento eso, ¿no? Vaciamiento, ¿no es cierto? Alguien se está llevando la guita. No sé si son los políticos, si será el establishment, algún vivo. Bicicleta financiera. Pero los dólares no están. Y los insumos parece que tampoco están. Ok. Carlos, le agradezco. En el día ya vamos a tener seguramente oportunidad de seguir profundizando. Pero hoy ha dejado dos o tres conceptos que al menos para mí me parecen, y para la gente que está observando, son una especie de letra chica del título dolarización que ha planteado Milley, o que con él hemos conversado en alguna oportunidad. Seguiremos conversando seguramente. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. El doctor... No sé si 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 el doctor... Gracias.